Bienvenidos a mi canal, amantes de los sueños y lo inexplicable. En el enigmático mundo de los sueños, a veces nos enfrentamos a situaciones inquietantes como no poder abrir los ojos. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar que no puedes abrir los ojos? En este episodio nos adentraremos en el simbolismo de este sueño, desvelando qué mensaje te está transmitiendo tu subconsciente. Soñar que no puedes abrir los ojos nos evoca una profunda sensación de incapacidad para ver y comprender nuestro entorno. Estos sueños a menudo reflejan momentos en los que te sientes perdido o confundido en la vida real. La imposibilidad de abrir los ojos en sueños puede estar relacionada con cuestiones de limitación. ¿Te sientes limitado en tu vida? ¿Está pasando por momentos en los que te sientes atrapado? La oscuridad en los sueños también puede simbolizar la necesidad de una profunda introspección. Estos sueños pueden indicar que es hora de mirar hacia adentro, de comprender tus deseos y necesidades más profundas. Soñar que no puedes abrir los ojos puede ser una invitación a aceptar lo desconocido en tu vida. La falta de visión puede representar la incertidumbre y la necesidad de abrazar lo que está por venir. Suscríbete. Recuerda que el significado de este sueño puede variar según tus propias experiencias y emociones. ¿Cómo te sentiste mientras tus ojos permanecían cerrados en el sueño? ¿Qué emociones despertó en ti? Y ahí lo tenéis, amantes de los sueños, exploradores de los misterios oníricos. Soñar que no puedes abrir los ojos nos lleva a un mundo de incapacidad, limitación y autorreflexión. Este sueño a menudo nos insta a reflexionar sobre cómo enfrentar situaciones de incertidumbre y cómo aprender a ver más allá de las limitaciones. ¿Has tenido sueños similares que te han inspirado a buscar respuestas dentro de ti mismo? Comparte tus experiencias en los comentarios y suscríbete para más significados de los sueños. Hasta la próxima y que tus sueños te guíen hacia una comprensión más profunda y una visión más clara de la vida.